Una gota de tu amor cayó en mi alma Y en un mar de sábanas blancas te pedí Amame, fuiste labios y amor Fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo Fuiste lluvia menuda y viento te pedí Amame, amame, amame Como lo hiciste ayer Amame, amame Amame, amame Amame, amame Amame, amame Amame, amame Amame, amame, amame 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 Como la rosa a la espina Amame Amame Como la hiedra a la espina Amame 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 Sola Frente al mar me encuentro sola Cantándole a la noche Y a las estrellas Dime Amiga luna ¿Por qué uno da Y no recibe nada? Viento Como enfrías tú Mi cuerpo Y a nadie Lo calentará jamás Él Se ha llevado todo Deseo y esperanza En el amor En mi soledad Trato de olvidar Que llegó a ser alguien Alguien al que amé A quien me entregué Como nunca nadie En mi soledad Ya no queda más Que una sola idea Que ese amor Que ese amor murió Y los recuerdos Se los llevan La marea Viento Como enfrías tú Mi cuerpo Y a nadie Y a nadie Lo calentará Alguien al que amé Alguien al que amé A quien me entregué A quien me entregué Como nunca nadie Cuando pienso en ti Mi amor Las flores caen Pierden su color No hay rincón No hay rincón Vivo en la oscuridad Y un vacío ocupa tu lugar ¿Dónde estarás? No podré seguir viviendo así sin tu amor Toda mi vida Fuiste tuya Y ahora no estás Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Me dejaste sin hablar Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Sin saber de ti Sin saber si el tiempo te traerá Me estoy sintiendo sola Siento a veces al llegar Tu voz, tu aliento Tu aire familiar Y no estás tú De poder volver atrás Que no daría por poder gritar Regresa a mí No podré seguir viviendo así sin tu amor Toda mi vida Toda mi vida Fuiste tuya Y ahora no estás Tú Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Me dejaste sin hablar Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Sin saber de ti Sin saber si el tiempo te traerá Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Sin saber de ti Sin saber si el tiempo te traerá Me estoy sintiendo sola Me estoy sintiendo sola Me dejaste sin saber Me dejaste sin hablar Me dejaste sin hablar Me estoy sintiendo sola Me dejaste sin hablar Me estoy sintiendo sola Sin saber si el tiempo te traerá Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Si se fue contigo El amor Yo Al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importo Y al irte de aquí Me dejó llorando Tu adiós Sé Que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Si tú no estás Si tú no estás No es nada No es nada No es nada Si tú no estás No es nada Si tú no estás No es nada Ya no me dejas Ya no me dejas Ya no me dejas dormir Me acostumbras de sí Amanecer en ti Y un día te fuiste de mí Ingrato amor Ingrato amor Eres la daga Que en mi corazón Cada vez se hunde más No puedo echar atrás Ingrato amor ¿Dónde estás? Dímelo 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 Si vas a volver Dímelo 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 Que no sé qué hacer Dímelo 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 Ingrato amor Dímelo Ingrado amor Y has de dejarme morir con mi dolor Ingrato amor Que me heredaste el frío que congeló Todos mis sueños, sí, grandes, pequeños Y te alejaste de mí Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dímelo, dime que no sé qué hacer Dímelo, dímelo, dime ingrato amor Dime ingrato amor Si has de dejarme morir con mi dolor Dímelo, dímelo, dime si vas a volver Dímelo, dímelo, dime que quiero saber Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidada y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad Y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios me diga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida? ¿Qué será de mí en esta vida? Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días ¿Qué será de mí en esta vida? Anochecí hoy Y necesito saber Saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida ¿Qué será de mí en esta vida? Motivo de una paz ¿Qué será de mí en esta vida? Me permitirá ser contigo amor Te necesito para estar feliz Ver que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ver que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Esperar de ti Yo necesito saber de ti ¿Qué será de ti? Rosas, rojas, y mi ovino amargo Rosas, rojas, la desidia y el placer Imaginé que te tenía otra vez como entonces Empapado de rocío toda la noche Espérame No, no vengas todavía Te gritaba en la oscuridad Flor de papel Disolviéndose en la lluvia En la espuma de tus besos naufragué Y hoy estoy en carne viva Flor de papel Más cambiante que la luna En la fría geometría de tu piel Extravié la cordura Me perdí Rosas, rojas, en la despedida Rosas, rojas, no tenemos por venir Maldito amor Es un suicidio Tu semilla venenosa Extrancula Las ganas de vivir Flor de papel Flor de papel Flor de papel Disolviéndose en la lluvia En la espuma En la espuma de tus besos naufragué Y hoy estoy en carne viva Flor de papel Flor de papel Marулиéndose en la lluvia En la fría geometría de tu piel Extravié la cordura Me perdí Rosas, rojas, rodillas Rojas, en la espuma de mi rarely Falta tu paso y tu boca Te extraño al respirar Y esta tristeza que se queda Me empieza a acompañar Si la quito, te me olvidas Prefiero este dolor que me quema Si te miro en la imaginación Busco tus manos en mi cuerpo No quiero caminar Sin tu cuerpo que me mueve Despacio sin parar Sin el eco de tu aliento No quiero despertar Y tu risa no me deja Me grita que no estás Tengo miedo, amor No soy tan fuerte Me da miedo pensar Que a alguien más te besa Ya no quiero pensar Que solo quede tu amistad Cierro los ojos y te nombro Quiero sentir tu olor Y te espero Y te sueño Quiero escuchar tu voz Tu mirada Me recuerda Qué frágil, qué frágil soy Y me apago En tu silencio Ya no sé estar sin ti Tengo miedo, amor Soy tan fuerte, amor No soy tan fuerte, hoy Me da miedo pensar Que me intentes olvidar Ya no quiero pensar Que tu piel debo hablar Y prefiero soñar Que me intentes olvidar Que me intentes olvidar Me da miedo pensar Ya no quiero pensar Me lastima pensar Que solo quede tu amistad Tengo miedo, como si water Me irme, gustar Como se enjoy Cuando se déjante Pues no quiero pensar Que solo quede tu amistad Gracias por ver el video. La misma ciudad y el frío congelando mis lágrimas, sola quedé y los recuerdos quebrándome el alma. Te amo y no te puedo olvidar, de veras yo no logro escapar. La nieve sin fin me vuelve a ese pasado que añoro, una vez más tu rostro se apodera de todo. Lo cierto es que te quiero besar y amarnos como nunca quizás, nada de los dos quedó y sin embargo yo te espero. Yo no sé si vuelvo a verte, yo no sé qué pasará, no me importa nada, nada, solo quiero ser amada. Yo no sé si vuelvo a verte, yo no sé qué pasará, no me importa nada, nada, solo quiero ser amada. La nieve sin fin me vuelve a ese pasado que añoro. Una vez más tu rostro se apodera de todo, lo cierto es que te quiero besar y amarnos como nunca quizás. Nada de los dos quedó, nada de los dos quedó y sin embargo yo te espero. Yo no sé si vuelvo a verte, yo no sé qué pasará, no me importa nada, nada, solo quiero ser amada. Yo no sé si vuelvo a verte, yo no sé qué pasará, no me importa nada, nada, solo quiero ser amada. Yo no sé si vuelvo a verte, yo no sé qué pasará, no me importa nada, nada, solo quiero ser amada. Yo no sé si vuelvo a verte, 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 yo no sé si vuelvo a verte. Ahora no, no sé qué pasa en mí Quizás me equivoqué ¿Quién no puede entender? Ya no te beso igual Explícame si ya no te amo más Ayúdame mi sol Oh Dios, amarte como ayer Porque yo no te quiero perder Oh Dios, ni te quiero herir Ayúdame mi sol Oh Dios, enamórame otra vez Yo sé que es loco, pero es así Amor, ayúdame mi sol Oh Dios, enamórame otra vez De amor Yo nunca te mentí No hay nadie más que tú Tal vez yo te juré Algo que se pareció al amor Ayúdame mi sol Oh Dios, amarte como ayer Porque yo no te quiero perder Oh Dios, amarte como ayer Oh Dios, amarte como ayer Amor, amarte como ayer Amor, 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 amor Amor, amarte como ayer Son las cinco y diez Nos va a amanecer Él siempre me espera Tengo que volver Vuelveme a besar Por última vez Maldita la hora En que te encontré Te quiero, te quiero Ayúdame No ves que estoy temblando Que nunca te engañé No ves que estoy llorando Ayúdame Cuando estoy con él Ya no sé qué hacer Pues cierro los ojos Y siento tu piel Si algún día gris No te vuelvo a ver Recuerda Recuerda Soy tuya Incluso con él Incluso con él Te quiero Te quiero Te quiero Ayúdame No ves que estoy temblando Ayúdame No ves que estoy temblando Ayúdame Ayúdame No ves que estoy temblando Cuando te nunca se caqué, no ves que estoy llorando, ayúdame. Gracias por ver el video.